...un aproximado de 450 productores para esta segunda etapa, que vuelve a venir el SAT, aquí en Ingenio del Modelo, vuelve a regresar, porque dimos un cumplimiento y un servicio de primer nivel, quedaron muy felices y muy contentos, y se comprometieron a regresar, a más tardar entre el 10 y el 15 de diciembre, vuelven a estar aquí en Ingenio del Modelo, no, perdón, septiembre, y ahí vamos a dar cumplimiento a lo que haya quedado pendiente todavía de las cuatro organizaciones cañeras, dentro de esas nosotros tenemos ya ahorita un cuadro de más de 400 productores, que ya tenemos ya su expediente de cada uno de ellos, su número telefónico para hablarle en el momento que se le puede atender, y está todo bajo control. Muy bien, porque manejamos horarios, días y horarios, ¿no? Sí, sí. Y eso fue muy bueno, porque al doctor no lo hicimos esperar tanto, ¿no? Fluyó, fluyó la... Sí, fluyó porque empezamos a las 7 de la mañana, el otro a las 9, el otro a las 11, y así cada dos horas, fuimos citando al personal que se podía llevar el tiempo cada dos horas, ¿no? Sí, sí. Para que no se aglomerara y se nos amuriera en el sol y todo eso, le pusimos carpa, todo el servicio a agua, refresco, que el doctor llegara y pudiera estar 5, 10, 15, 20 minutos cómodo, ¿no? Y sí se logró, y ya viene por segunda vez, y yo creo que con esto finiquitamos todo lo que está requisitando el gobierno federal al sector primario. Seguramente ya para el 15 de este mes estamos cumpliendo con todos los requisitos que están exigiéndonos, ¿no? Al sector, ahora sí que no nos representamos el cañero. Pero, este, ya para esa fecha tienes calculado que ya no te va a quedar ningún productor fuera de la atención. Ya para esa fecha estoy hablando que nosotros tenemos casi el 100% de todos los productores de esta organización, ¿sí? Al amor pueden quedarse 5, 10 o 15, que por algún motivo no se encuentran en el país, están fuera del país. Algunos otros, como este que tengo un ejemplo, tengo este productor, que es de la zona de El Contento. Este productor sufrió un problema de salud muy fuerte, está en cama, no puede asistir ni a la cita, no puede asistir, está, perdió la vista, no puede firmar tampoco. Son casos muy especiales que ya entonces nosotros aquí a nivel piso tenemos que verlo como comité, cómo vamos a resolver estos casos, ¿no? Sí, sí. Pero relativamente cerramos ya, va a estar el 15 de septiembre, cerramos con el 100% de lo que falta o de lo que está pendiente. Bueno, va a ser algo muy importante. ¿Vas a estar algún protocolario o no? Ah, sí, nada más vas a dar la información de que se concluye el programa. Sí, nada más el día que terminemos nosotros, porque va con días y horas, entonces en esta primera etapa a nosotros nos tocó una semana completa, ¿no? Sí. Por tener mayoría de productores, entonces tuvimos lunes, martes, viernes y viernes de la semana pasada, que fueron los días que nos dieron para que todo nuestro personal estudiara. Sí. Igualmente yo creo que se va a dar de la misma manera para esta otra etapa, donde por la cantidad que tenemos ahorita ya en expediente, estamos hablando que nos vamos a llevar lo de una semana, lunes, de lunes a viernes, para cumplir el 100% de todos los puntos de esta organización, ¿no? Y ahí concluimos todo. Bueno, repetir, te van a quedar cuatro o cinco o hasta diez por ahí, pero no es un problema de, vamos a decir, que no puedan cumplir con nuestro, sino que ya es un problema muy personal, ¿no? Sí. Personas que ya tienen demasiada edad, otros están en el extraquero, pero bueno, ya eso es otro problema. Pero ya lo tienen bajo control. Sí. ¿Alguna cuestión ahorita de la safra que están preparando, cómo va? Pues ahorita lo que se está preparando primeramente es la necesidad del mantenimiento de la fábrica. Ahorita hemos estado monitoreando los avances de la reparación, que, pues obviamente el compromiso que el industrial se hizo con nosotros es darle reparación a los primarios. Lo que su meto más falló este año, que lo que más guerra nos dio a nosotros este año fue una caldera. Sí. Nos dio también, es decir, el conductor. Tuvimos muchísimos problemas con el conductor. Hubo por ahí también algunos problemas con unos planificadores. Sí. En fin, algunos detalles que le están dando como probabilidad número uno de reparación. Ajá. La desfibradora, igual, se está dando como número uno a repararlo al 100%. Un molino, igual, que definitivamente lo va a cambiar. Y hemos estado muy al pendiente de esa reparación que ahora le exigimos a la gerencia que pudiéramos estar supervisando cada 15 días los avances para la tranquilidad de nosotros, para comenzar una nueva safra con una muy buena molienda, ¿no? Sí. Eso es lo que hemos estado monitoreando. Y bueno, están cumpliendo hasta ahorita el grupo con dicha reparación, ¿no? ¿Y los pagos de liquidación quedaron? Los pagos de liquidación ya concluyeron al 100%. Aquí hay algunos pendientes porque no se han regularizado algunos antes del SAT. Ni siquiera se han presentado hasta aquí, ¿no? Ni siquiera se han presentado a... ¿Qué necesito? ¿Qué debo hacer? ¿O preguntar, no? Sí, sí. Se les ha mandado llamar, nos mandamos a buscar, y se trata de esto y se trata del otro. Bueno, desafortunadamente nosotros nos quedamos muchos desde el queso viejo y afortunadamente todavía dentro del sector gallero habemos muchos de la tercera edad que no tenemos mucho conocimiento sobre lo que es el SAT, qué nos pide, cuáles son las obligaciones hoy en día, ¿no? Sí, sí, sí. O que le tenemos miedo al SAT, ¿sí? Y ellos dicen, no, yo no, y entonces, pues sí hay algunos por ahí pendientes, no muchos, pero sí hay algunos pendientes por falta de pago, pero no porque tenga falta de capacidad de dinero, sino que no han cumplido con el informe y tiempo, con la documentación o la facturación, ¿no? Esos son los detalles que están quedando mínimos, que le estamos dando seguimiento. Tenemos un listado que ya por ahí también nos dimos a la tarea de buscar a esos productores. De los míos son pocos. Tengo 12 productores, 12, que no tenemos ni un documento de esos productores. Sí, no han venido, y tuvimos que mandarlos a llamar. Ya de esos 12, 6 se presentaron el día de ayer, donde ya se vinieron a dar de alta, ya se le hizo la contraseña, 7, etc. Sí. Y entonces, ya de esos 12 solamente me quedan 6. Hoy vino uno, ya me quedarían 5, ¿no? Esos 5, yo creo que esta próxima semana ya nos localizamos donde se encuentran, donde están, unos están en Estados Unidos. Vamos a ver esos casos especiales de los que están en Estados Unidos, ¿cómo lo vamos a resolver, no? Claro. ¿Cómo hay que resolver esos casos? Porque si yo tengo como 5 productores en Estados Unidos, prácticamente, bueno, aquí el problema es el daño real, tal vez sal, ¿no? Ellos ya tienen sus cuentas bancarias, etc., pero la presencia aquí en Estados Unidos es primordial, ¿no? Eso hay que hacerlo, ¿no? Sí, de saludo. Bueno, Karen, ya vamos. Pero por lo mío es un mínimo, yo, efectivamente, ya aquí, como unión, ya, bendito Dios, estamos bien, ya estamos volviendo ya a otros proyectos, como le acabo de repetir, en que la fábrica esté trabajando al 100%, dando supervisión al campo, que, bendito Dios, este año ha sido un año bendecido por todos los agricultores, en todas las ramas de producción, en esta zona veracruzana, o en este estado tan hermoso, que no hemos tenido problemas con el tiempo climático, en cuestión de lluvias, han sido el señor muy benévolo por nosotros, que nos ha mandado en lluvia, o sea, yo creo que dice, ya te hace falta el agua, ¿no? Y claro, toma tres vasos, ¿no? Y que a las tres o cuatro horas, toma tres vasos, y al día te tienes que tomar dos litros, ¿no? Un mínimo. Entonces, el señor nos lleva así, de la mano, muy bien con el tiempo climático, los terrenos cultivados de calle están respondiendo bastante bien, el cultivo que ya se abrió la, ahora sí, la etapa más importante de la siembra, que es el agosto a febrero, ya se abrió el agosto, se está cultivando la caña, y es todo marcha perfectamente bien, ¿no? En ese sentido, la caña se ve muy bien para este año 22-23, que sea, yo creo, exitosa del campo, y exitosa del mercado, ¿sí? Bueno, pues para Bitácara del Golfo, muchísimas gracias, Carrillo. Gracias. Muy amable. Gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!